Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Les voy a seguir en un nuevo video, esta vez estamos en Apex Legends Y pues en esta ocasión les voy a mostrar el pase de batalla Y voy a pues verlo por primera vez Y la verdad pues es que No estoy tan emocionado En sí, creo que ya les había dicho en el video este de los paquetes De abriendo los paquetes Que pues yo no estaba muy emocionado por esta nueva temporada Pero tengo que admitir que el pase si es que está Se ve algo bien, pues básicamente Entonces vamos a proceder a comprar este pase Acá O sea darle Con las monedas del anterior pase Y pues primeramente desbloqueamos esto Un skin de la sentinel Que De legendaria no sé si tiene mucho Tiene un poco pero No tiene tanto, ¿sabes? La skin Se ve algo normal en mi opinión Pero pues Bien, ¿sabes? Aquí tenemos un skin de Bangalore La verdad es que Está algo fea Tengo que admitir Está algo fea la skin El pelo O sea Esta rayas de aquí no tiene Mucho sentido Bueno En plan Estas skins son muy malas Ahora que lo veo O sea Tienden a ser mejores Estas skins Pero estas skins principales Son muy malas Son bastante Malas Después tenemos la de La de La de Miraje Pues muy normal No se me hace nada De otro mundo Potenciador de XP Paquetes Que vamos a estar guardando Eh Victorias con cada personaje Aquí Monedas Y esto que es nuevo Que son los Eh Holo Spray Se llaman Está algo padre La verdad Estas cosas son nuevas Y lo puedes poner Cuando Cuando matas a alguien ¿No? Pues lo pones Y Y lo humillas Básicamente Aquí tenemos un paquete legendario Un paquete normal Pasamos al siguiente Potenciador de XP Otro paquete Materiales Paquete En todo esto pudieran haber puesto Un skin incluso así Super épica Y así Pero pues como que no Un paquete de música Que no está nada mal Sinceramente Tenemos un skin de la R99 Más paquetes Un llavero Que esto creo que es de Rampart O algo por el estilo Me parece De la nueva personaje Pues este Aquí tenemos Un Frame Para Pathfinder Está algo raro Pero bueno Combina con la skin Que viene en el pase Más monedas O sea el siguiente Parece igual Aquí El siguiente El siguiente página Tenemos Wins como Lifeline Skin de la Longbow Muy normal la verdad Más materiales Skin de la Havok Aquí tenemos Un Frame De Revenant Que no está nada mal Es Un Coche de carreras Que la verdad Está algo padre Sinceramente Me gusta Me gusta Y aquí tenemos Una skin De la L-Star Muy muy normal La verdad Estas skins Aquí tenemos Algo para Wraith Una moto No sé por qué Están poniendo motos Debería ser A lo mejor Que la siguiente temporada Tenga algo que ver Con esto No sé Ojalá Después tendríamos Más monedas Está algo padre El frame No lo dije Pero está algo padre Aquí tenemos Un potenciador De XP Una pantalla De carga De un cohete Un paquete Pues acá Más Materiales de fabricación Y La skin De Revenant De Pathfinder Que está algo padre La verdad El pecho La parte del torso Lo tiene algo como Gordo No sé si soy el único Que Como ve esto Pero bueno En general La skin La verdad Es que está muy padre Me gusta como ese tono Futurístico Que tiene la skin Y como De moto De carreras ¿No? Me recuerda Este Pues está padre Sin más O sea Me gustaría que metieran Más skins La verdad Porque Meten como Dos de personaje Legendarias Y la verdad Es que está un poco Aburrido ¿Sabes? Por ejemplo Todas La mayoría De estas páginas Pues está repleta De cosas aburridas Como ven O sea O sea No hay nada más Aparte de esto ¿Sabes? Skin de la De la Mastiff Que nadie va a utilizar Aquí tenemos Un llavero De C4 Ahora tenemos Otro frame De un carro No, no La verdad No entiendo Que es esta obsesión Con los carros La verdad Y bueno Más monedas Siguiente Un potenciador Una pantalla de carga De Mirage Un skin De la Mozambique Está algo padre Materiales Una Esto lo puedo ver Aquí Skydive Emote Está padre Este baile Me gusta No lo habían metido A Bangalore Lo cual es Por fin ¿Sabes? Desde la segunda temporada No lo habían metido Skydive Emote Y aquí tenemos Otro frame De carro De caustic Todos van a ser así Todos los frames Van a ser así De verdad Muchas gracias Acá tenemos Más monedas Aquí tenemos Otro potenciador Gracias amigo Tengo un skin Que no está nada mal Por cierto Me gusta un poco Los colores que tiene Un llavero De carro Perfecto De carro De una llanta de carro Que no sé si alguien La va a usar Pero bueno Ok Aquí tenemos Más materiales Para craftear Un skin Aquí tendríamos Otro Skydive Emote Que le pueden poner A Bloodhound Pero bueno Sabes Es lo que hay Bloodhound Lo ha tenido Desde la segunda temporada Eso sí Aquí tenemos Otro potenciador De XP Una pantalla de carga De Gibraltar Creo que está como Está corriendo No Pero da igual Una Skin del Alternator Materiales La skin De Bloodhound Que no está nada mal La verdad Me gusta mucho Se parece un poco A Revenant De la cara Pero en general La verdad es que Esta skin está muy padre O sea El diseño está muy cool Los zapatos Me gustan Como son como De Converse O algo así Muy parecidos Y la verdad es que Está muy padre La skin Aquí tendríamos Una skin De la P2020 Otro frame De carros Perfecto Ah pero este está Algo padre Que está como Todo morado Este frame Si me gusta Este y el de ¿Cuál era? Me había gustado A ver Creo que era El de El de Revenant Esos me gustaron Aquí Y una skin De Rampart El nuevo personaje Hindu De la nueva temporada 6 Digo Si es 6 Si es 6 Perfecto Otro potenciador De XP Una skin De la Speedfire Una pantalla de carga Lo que me molesta De estas pantallas De carga Es que son Del trailer No las hicieron Ellos No son como Hechas personalmente Para el pase No Es que son Directamente Del trailer Pero bueno Una skin De la Devotion Que ya es Arma normal Creo Creo que si No se Una skin De la 301 Que está pues Padre Futurística Aquí tendríamos Un Skydive Mod Para el nuevo personaje Está como Balaceando su minigun Está algo divertido Como que se mueve Bien raro Aquí tendríamos Un skin De la Hemlock También como De lucecitas Un frame Con una troca Aquí el Bloodhound Aquí tendríamos En la página Siguiente Potenciador Skin De la Rifle de carga Más de estos Triple take Una Ya vero que Este Me gusta Bastante Lo había visto Ya en Instagram Que lo publicaron No se porque Tiene estos Como tornillos Pero bueno Da igual Se ve muy bien Este Creo que es un Prowler No se lo que es La verdad Pero bueno Aquí tendríamos Una frase Otro frame De Lifeline Con más carros Volando Esto parece Rápidos y furiosos Y bueno Aquí tendríamos Más monedas Potenciador Otro De estos Holografiti Se podría llamar Aquí tendríamos Otro paquete Ok Una pantalla de carga También Del trailer Aquí tenemos Una skin De la Sentinel Que Sinceramente Esta si le queda Muy bien Está padre Esta skin Para quien no tenga Una skin legendaria De la sentinel Que lo dudo Porque viene En el mismo pase Pero esta skin Está bastante bien Aquí tenemos Otro llovero Que es Creo que Parece un Supply Bean Parece un Supply Bean Pero como una Maleta Aquí tendríamos Otro frame De loba De una moto Perfecto Mira si la siguiente Temporada No tiene carros No veo el sentido De poner un montón De frames De carros La verdad Aquí tenemos Otro holografity Que está algo Padre Este Está muy chido Un skin De la prowler Un paquete Más materiales Skin de la craver Un skydive El mode De reverend Saliendo de una caja Como si estuviera Como un muerto viviente ¿No? Ser padre Este Un frame De carros Ferrari De rampart Más monedas Y entramos A una de las Últimas partes Del pase Otro Holografity Bueno Skin de especifico Peacekeeper A ver Otro paquete Perdón si estoy Algo perdido Pero es que Es de la mañana Cuando lo estoy Grabando esto Wingman Música Un skydive mode De caustica Creo que este Ya es el último Está padre ¿Sabes? Sigo con el hecho De que A Bloodhound No le han puesto Que otro personaje No le han puesto Bueno da igual Bloodhound Básicamente No le han puesto Otro skydive Emote Y otros personajes No le han puesto Skins Que Pathfinder No necesitaba Skin Pero bueno Vamos allá Este es otro Holografity O Más materiales Más monedas Más Otro paquete Otro paquete Épico 100 monedas Ah por cierto Un skin De la nueva arma La Bolt Este skin Está padre O sea por si no tienes Un skin legendaria Este skin Me gusta bastante No sé por qué Me gusta también Esa especie como De silenciador Que tiene Que no es un silenciador Obviamente es como La boca del arma Pero me gusta Mucho Aquí tendríamos Un skin De la Re45 Que está padre Skin roja Y esta skin De la Re45 Que me ha encantado Desde que la vi En el trailer Del pase de batalla Que está Bueno está genial Para qué Para qué vamos a mentir Esta skin Está brutal Me encanta Es Hasta me la voy a poner O sea me voy a quitar La legendaria que tengo Y me voy a poner esta Porque es que está brutal Una skin de la G7 Que es horrible Es otro nivel de fealdad De esta skin Bueno Y pues la skin Legendaria de nivel 100 De la G7 Quiero verla aquí Como se ve Esto es muy futurística Bueno se llama Supersónico Y la skin Pues en si Está padre Aquí tendríamos La skin De nivel 110 Que es la misma Pero en diferente color Uh Me gusta este color Como bronce dorado Sabes Pero en el Como en el En el gameplay Se ve como negro Sabes Pero me Me gusta esta skin En si Creo que me gusta Más que la blanca No estoy seguro Pero porque Aquí se ve como Una animación muy padre Cuando la está disparando Por eso Me gusta como este Este de aquí También Esta parte del arma Está muy padre también Ahí la Vemos que le está Presumiendo el personaje Aquí tenemos Más cosas Raras Es que hay cosas Muy raras Sabes En el pase Pero bueno Da igual Pues chicos Espero que les haya gustado Este sería todo el pase Este sería El personaje Rampart En sí Y vamos a desbloquearlo También Porque no lo tenía Y me lo voy a equipar aquí Tal cual Y bueno Básicamente chicos Este ha sido el pase de batalla Espero que les haya gustado Si me ven como Nada emocionado Es porque lo estoy Es porque directamente estoy No estoy emocionado Por esta temporada Y bueno Da igual chicos Espero que les haya gustado Denle like Compartan Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Adiós